estamos protegiendo a los vecinos. En ese sentido, habiendo hecho un debate de cada uno de los colegas concejales, voy a pedir los colegas que estén de acuerdo con la ley municipal que declara cuarentena por la vida en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, a través de técnicas legislativas, la revisión de lo que indicaba el concejal Tito San Ginés en el artículo segundo, en el parágrafo cuarto, sírvanse y levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, presidenta. Por unanimidad de los presentes, queda sancionada la ley municipal que declara cuarentena por la vida. Remítase al órgano ejecutivo municipal para fines constitucionales de promulgación. Indicar a la población, solo nos mueve el amor, solo nos mueve el servicio. Y en este momento vamos a proteger lo más importante, la vida. La vida de cada ciudadano, de cada ciudadana. Y si tenemos que hacer las medidas extremas de prevención, queremos hacerlas ahora y no lamentar después. Hemos visto lo que está pasando en todos lados. ¿Y saben qué, señores? Quienes tenemos familiares afuera para llorar. Realmente, hoy un pequeño sacrificio al que este pueblo valiente está acostumbrado puede prevenir muchos males, más allá de los males del contagio. Y sabemos que son 15 días, no tenemos nada de ignorancia, porque nos informamos, porque estamos constantemente leyendo y porque solo nos mueve la seguridad y la vida. No hay nada más allá que nos mueva que preservar la vida. Garantizando que ese vecino que se contagie sea atendido como corresponde. Sin más asunto que tratar, se da por concreto.